La presidenta de la Junta de Vecinos de Río de la Mano recuerda que cuando comenzó a vivir en esta población, hace 60 años eran pocas las casas, nula la pavimentación de calles y en general todo era casi un potrero, lleno de lodo en donde ni la locomoción llegaba. Pero hoy, gracias a las diversas inversiones que se han realizado y la más reciente del Ministerio de Vivienda, su barrio tiene otra cara y la vida de sus vecinos mejoró. Y para nosotros esto ahora es una maravilla. A Dios gracias, con los 60 años que ya tengo y un poco más, me voy a ir viendo que mi población está quedando preciosa. La pavimentación sobre todo, no teníamos movilización, aquí no entraba nada por el mal estado y las condiciones de las calles. Pero agradecí eternamente de todos los gentes que de alguna u otra manera están insertos en estos programas, porque nosotros como barrio y como vecino nos sentimos felices, estamos contentos. Otro de los vecinos felices es Don Juan, quien junto a su señora vive hace 45 años en el sector. Tiene una panadería y les alegra ver cómo el barrio está cada día mejor. Y es que dentro de las obras, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo contempla hermosear el acceso a las viviendas, haciendo más bella la vista al estrecho, visible desde las pronunciadas pendientes que caracterizan a esta población, así como luminarias que hacían falta. Pero a raíz del tiempo se ha ido mejorando y hoy día, palabra que es cierto, que está muy lindo, hermoso el barrio. Y así pues, ahí falta, por ejemplo, el pasar a Concagua hacia arriba y se le falta pavimentar. No sé si la empresa o una empresa se acerque porque hace falta ahí también, porque se pone muy malo para el invierno, sobre todo la gente que baja vía ahí, es muy peligroso. Esta nueva inversión por 1.200 millones de pesos también contempla mejorar calles, escaleras, obras de paisajismo, obras de pavimentación, construcción de muros de contención, soterrado de redes eléctricas y corrientes débiles, solución de aguas lluvias y mobiliario urbano.